Mi nombre es Janina Vellini Saibene, soy investigadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Argentina. También soy profesora de la Universidad Nacional Guillermo Brown y de la Universidad Austral en mi país, y de la Universidad de la Empresa en Uruguay. Soy instructora y trainer de carpentries, y mis contribuciones a la comunidad siempre estuvieron relacionadas con hacer los materiales de carpentries más accesibles en mi región por medio de traducciones, y también más conocidos. Para esto último, además de usar los materiales en las clases que doy en la universidad, he sido host de workshops en mi lugar de trabajo, en congresos, y con metadocencia hosteamos dos entrenamientos para instructores en español. En uno de los entrenamientos me convertí en instructora, y luego tuve la fortuna de poder enseñarlo. Carpentries tiene una verdadera intención de desarrollar la comunidad en mi región, y para eso necesita gente de Latinoamérica acá, gente que viva, que enseñe y que haga ciencia aquí. Desde Latinoamérica siempre iniciamos desde una posición de desventaja. Tenemos menos herramientas, tenemos menos recursos, pero eso no significa que no podamos ser líderes, y que no podamos tener un impacto positivo en nuestra región. Pero para eso tenemos que ocupar roles donde se tomen decisiones, tenemos que ocupar posiciones de poder. Y es la razón por la cual me estoy presentando para poder ser un miembro del ESEQUITY Council de Carpentries. Lo que espero poder aportar y traer, si me convierto en parte del ESEQUITY Council, es primero mi experiencia desarrollando comunidades de prácticas en Latinoamérica. Yo soy una de las personas que ayudó a desarrollar Our Ladies en la región. Hoy Latinoamérica ocupa el segundo lugar en cantidad de miembros a nivel global en la comunidad, y tiene la misma cantidad de capítulos que la Norteamérica de habla inglesa. Y con MetaDocencia, una comunidad que ayudé a fundar, en menos de dos años llegamos a 30 países de habla hispana, y tenemos más de 2.000 personas que son parte de nuestra comunidad. Espero poder compartir y aplicar toda esa experiencia para desarrollar Carpentries en mi región. También espero que podamos incrementar el número de instructores ofreciendo entrenamiento en nuestros idiomas, y que tengamos más material en los idiomas que nosotros hablamos, sentimos, enseñamos y hacemos ciencia. Muchísimas gracias por mirar el video, por llegar hasta acá, y les veo en los diferentes espacios que tiene Carpentries para que nos relacionemos.